indignantes, le pido al equipo que por favor nos grave, pero antes de ir a esa foto indignante que le voy a compartir, le quiero presentar este video, fíjese, ¿no? Bien ignorante, Tochil Galvez, esta señora a la que le encanta la payasada, que se viste de botarga, de dinosaurio, ya se la sabe, ¿no? Que se puso ahí a hacerla de, pues de luchadora, ¿no? En una de sus payasadas impresionantes, en una de sus presentaciones bien infladas, como esa, la de los luchadores, dice que se puso a denunciarlos a los dictadores de Latinoamérica, pero con una ignorancia asquerosa, con una ignorancia infinita, confunde el nombre del presidente de Cuba, y lo llama Díaz Canetti, el presidente de Cuba se llama Miguel Díaz Canel, ¿no? No, le pone, no Díaz Canetti, le pone Elías Canetti, escuche usted, escuche usted esta situación tan indignante, y pues dígame, si no es de risa que esta sea la candidata de los opositores. Quiero dejar claro, que en México somos una democracia, creo firmemente en los derechos humanos, por más emotivos que sean nuestros lazos con América Latina, no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. gobiernos como el Díaz Canetti, en Cuba, que tiene a más de mil presos. El Díaz Canetti dice, o el Díaz Canetti, como el del Díaz Canetti. No, es que esa es otra, ¿no? Los conservadores son, muchos de ellos, muy ignorantes. A Xochitl Galvez le han inventado que viene de una familia pobre que tuvo que vender gelatines, eso es una mentira, su familia ahí en Hidalgo, la ha desmentido una y otra vez, diciendo que me enseñando la casa en la que vivió de niña ¿no? y que es una casa muy bonita a ver si Don David nos la puede conseguir un día de estos para que la podamos ver una vez más, me parece que fue a hacer este reportaje que sabía de verdad es a quien le he mandado muchos saludos pero una casa muy bonita que enseñan ahí con una reja padre ahí, su jardincito ¿no? también Xochitl Galvez salió con que pues pobrecita tenía que caminar horas y horas en el fango, casi en la nieve ¿no? para llegar a la escuela porque en su comunidad, ya le dice ciudad ¿no? en su comunidad no había escuela y no es cierto ¿no? sus primos, sus tíos exhiben como en esa ciudad en la que ella vivía pues ahí está la escuela ¿no? primaria y secundaria pero bueno póngale que fue una escuela pública, pues de todos como en las escuelas públicas se enseñan muchas cosas y para eso ya a Xochitl Galvez ya le habían ya le tocaron si no me equivoco ya los libros de texto gratuitos ¿será? ¿no? a ver me dice donde hay que tiene un video por ahí lo va a poner por ahí para que vean la casita de Xochitl le voy a decir que este a don David que por favor lo tenga ya de archivo para que lo podamos ver así ¿no? la casita de Xochitl Galvez como la exhibe su familia y etcétera pero miren que ignorantes son ¿no? el que sí ha guardado usted don David fue aquel en el que es corregida por una experta en en cuanto a a unidades de medición ¿no? ese sí lo tiene usted porque fíjese Xochitl Galvez ha sido humillada por Adán Augusto López en alguna ocasión cuando sacó una pancarta para decir que López Obrador había trabajado con López Portillo y pues que Adán Augusto López le dijo no manches Xochitl tenía como 12 años del presidente o algo así ¿no? fue ahorita se lo va a poner David este ¿no? también fue humillada por una jovencita de sexto de primaria que decía que todos los días luchaba para no convertirse en una ignorante como ella para no permanecer en la así dijo ella la niñita esta en la estupidez absoluta y fue exhibida por una experta que pues demostró que a pesar de que Xochitl Galvez es ingeniera pues no sabe muchas unidades de medición acuérdense de esto otras palabras ¿cuál es el umbral de capacidad instalada a partir de la cual una central deja de ser generación distribuida y empieza a considerarse una planta de gran escala? deme su respuesta en kilowatts un megawatt mega es un prefijo no sé si usted sepa un prefijo de qué sistema bueno yo no le pregunto no sé si me va a preguntar tiene que saber que me va a preguntar es un prefijo del sistema internacional de unidades y eso lo tenemos en la física son 500 kilowatts no no yo sé que son 500 kilowatts pero se lo voy a explicar porque a lo mejor no lo sabe un mega un mega o sea yo no puedo seguir con esa señora o sea la verdad le estoy contestando mire o sea un mega no es que estoy contestando mi pregunta un mega equivale a por 10 a las 6 o sea un millón le estoy contestando si por eso un mega corresponde a uno por 10 a las 6 y un kilo es por 10 a la 3 entonces si estoy generando menos de 5 5 megawatts y la quieren kilo son 5000 kilowatts no señora que cree que cree le voy a decir una cosa la persona que le hizo la respuesta no pues entonces usted está mal físicamente y técnicamente está mal y se lo puedo demostrar con los no yo no me canso de ver este video no es usted pero a mí este video híjole pues me hace sentir feliz en cuanto a cómo se exhibe la verdad esa verdad que nos hará libres esa verdad que expresan nuestros jóvenes nuestros niños que son así de inteligentes precisamente gracias a al apoyo de los libros de texto esta es otra jovencita que exhibió ya hace mucho tiempo era cuando Xochitl era el delegado de la Miguel Hidalgo esta muchachita que ahora de estar en la preparatoria o incluso ya en la universidad así fue como le exhibía como le exhibió como exhibió la ignorancia de Xochitl Galvez empiezo mi carta con esta frase ya que la interpensa de su gobierno parecía no tenía el fin cuando usted y su equipo de trabajo cometen una aberración me detengo pienso y me pregunto ¿habrá algo más complejo que esto? luego me respondo yo misma no creo luego usted me sorprende con otra barbaridad entonces le digo creo que ahí usted tenía razón un ejemplo de ello es el que usted no se imagina a la mujer actuando de manera misócrita contra su mismo pero al realizar su programa totalmente llamado el que la mente la paga pero usted se preguntará ¿qué hago aquí? ¿y quién soy yo? y obvía mujer para que no se quede con la deuda se lo voy a decir mi nombre es Ingrid Karina actualmente en curso sexto grado de primaria déjame decirle que le he hecho muchas ganas a la escuela por cierto soy uno de los compañeros más altos de mi escuela después de conocer la señora Xochitl le eché más ganas para no ser como usted usted cuando yo sea grande cuando yo sea grande pero déjame decirle que mi razón de estar aquí es hoy de invocar a nombre de miles de más de trabajadoras que se encuentran vendiendo la vía pública esas cosas que usted siente desprecio eso se refiere que sí se refiere a sus derechos eso es el espíritu sin resumiento para su familia eso es el espíritu de la o no si fuera la deuda de la tercera en mi escuela me enseñaron que la deuda lo que se refiere mira y como que se pierde un poco la comunicación medio difícil se escucha ahí la comunicación pero lo que más me llama la atención es como exhibe la torpeza de Xochitl Galvez al frente del gobierno de la ahora alcaldía Miguel Hidalgo y que la niña esta le dice que lucha y se esfuerza todos los días para no ser como ella yo creo que todos los niños tienen que estar en las mismas todos los niños deben luchar y esforzarse para no terminar como Xochitl Galvez desafortunadamente es un tema que ahí en su campaña han estado explotando hasta el cansancio con imágenes pues que se generan con inteligencia artificial han estado haciendo una cantidad impresionante de spots asquerosos en los que ponen una niña que se despierta como que empieza a soñar y de pronto se convierte en una Xochitl Galvez que no coincide con la Xochitl Galvez verdadera y que le aporta también al racismo porque yo sé que lo he dicho ya muchas veces pero yo me mantengo indignado de que hombres blancos en los medios de comunicación corporativos no salgan con que Xochitl Galvez es indígena cuando pues esa es nuestra realidad la realidad de la mayoría de los mexicanos al hablar de nuestro mapa genético por supuesto que nosotros todos y afortunadamente orgullosamente procedemos de esas nuestras grandes comunidades indígenas nuestros pueblos originarios pero no andamos por la calle diciéndole oiga yo soy periodista indígena mire ve a mi encensura esta señora no se puede ni siquiera identificar con una etnia o habla algún tipo de idioma de nuestras comunidades originarias de nuestros pueblos originarios y aún así nos sacan la idea de que es ella entonces en esta en estos spots espantosos ponen una niña que de pronto se convierte en una Xochitl Galvez que no coincide una Xochitl Galvez que la ponen muy joven blanca así de racistas son en esta en este tipo de circunstancias pero le digo todo esto responde a una ignorancia absoluta a una a una ignorancia terrible en la que se manejan los los conservadores pero que queda exhibida por personajes como Xochitl Galvez digo no solamente hoy le exhibimos como es que confunde el nombre del presidente de Cuba Miguel Díaz Canel con un tal el Díaz Canetti hace algún tiempo Adán Augusto López todavía como secretario de Gobernación así le exhibió cuando según Xochitl el presidente López Obrador había trabajado con López Portillo y pues era un era un niño ¿no? entonces y su secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio por irme de aquí al contrario y mire voy a aprovechar antes de responder a las preguntas que se hicieron para actualizarle su calendario político ese pizarroncito que usted muestra pues es inexacto por no decir que es una mentira porque señala allí dice AMLO trabajó con Echeverría nada más que se le olvida que el presidente el hoy presidente de la república en mil novecientos setenta por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del setenta al setenta y seis mil novecientos setenta cursaba el segundo año de preparatoria en una preparatoria en Villahermosa que se llama Manuel Sánchez Mármol entonces actualizarme no eso fue posteriormente en mil novecientos setenta y seis siendo presidente de López Portillo ese ese sonido del trombón debería acompañar a Xochitl Galvez cada vez que habla ¿no? qué barbaridad pues bueno ahí lo tiene usted esta circunstancia verdaderamente llamativa si se va conectando con nosotros vea vea como Xochitl Galvez en esta en este subpináculo de la ignorancia al según ella denunciar a los dictadores de Latinoamérica le llama al presidente Miguel Díaz Canel el presidente de Cuba le le llama el Díaz Canet y mira don David si quiere adelántelo un poquitito para no escucharla todo porque es una verdadera tortura escuchar cómo se expresa esta señora ¿no? entonces si le puede adelantar un poquitito para que ya es casi hasta el final ¿no? ¿cómo confunde a Miguel Díaz Canel con el Díaz Canetti? no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales gobiernos como el el Díaz Canetti en Cuba que tiene a más de mil presos gobiernos como el del Díaz Canetti oh man perdón es que es que a veces esto es muy chistosón y le dan chance todo esto se lo escriben como bien mencionaba la experta que la exhibió con las unidades de medida se lo escribe a alguien y ni siquiera lo saben interpretar le iría mejor a Xochitl Galvez si antes de salir a cuadro estudiara sus líneas aunque sea y a sus a Xiching les preguntar ¿qué significa esto de kilowatts? oiga ingeniera usted debería saber porque es ingeniera explícame a lo mejor ahí sabría lo de los kilowatts oigan este ¿cómo se llama el presidente de Cuba? el Díaz Canetti no 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 Miguel Díaz Canel ingeniera así de fácil así de fácil oye este ¿cuántos años tiene AMLO? ¿trabajó ahí con Echeverría? no 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 era un chamaquito de segundo de preparatoria ingeniera entonces no voy a escribir esto pero pues si planera un poquitito ¿no? así de como improvisada es ella así de improvisada está su su campaña tanto que tienen que recurrir a los peores personajes sobre la faz de la tierra como Enrique Alfaro y le pido